hola hola aquí les muestro esta belleza de perfume que parece una botellita de una pócima mágica es fantástica milagrosa y misteriosa esa es esta botellita miren qué linda es un color como brown yo lo veo como un color brown la botellita ups ya sin querer lo es brillé lo spray miren es así la tapita bien diferente y éste no me gusta con la tapa nunca porque a veces no coge bien ahora la tranque bien miren el perfume como es la botellita super cool está la caja gigantesca que se llama secret obsessions de calvin clay y este es de 3.4 onzas de 100 mililitros no la venden más pequeña la consigui grande no me tocó más remedio que conseguirla grande este perfume es un fresco especial no muy molestoso que digamos es un fresco especial y salió se lanzó en el 2008 este perfume y es un ámbar floral para mujer las notas que tiene este perfume es nuez moscada tiene ciruela tiene masi tiene rosa nardo jazmín orquídea y la ni la flor de azahar del naranjo sándalo ámbar vainilla madera de cachemira cedro anjenjo y raíz de lirio si es un fresco especiado no le puedo este percibir bien los olores con amaderado si que sientes fresco especiado amaderado y un poco afrutado huele rico pero voy a ser sincera no me maravilla mucho pero si huele rico quedaría perfecto para invierno otoño comienzo de primavera pero no tanto porque había que usarlo en medida es un perfume que no que huele rico pero no es de mis favoritos voy a ser sincera no es un perfume de mi favorito huele rico pero tiene un olor que no me gusta mucho huele como no sé es un fresco especiado que no puedo explicar verdaderamente bien pero como dije para invierno y otoño sería perfecto este perfume es un perfume diferente a todos los demás nunca había olido solo porque es un fresco especiado amaderado un olor bastante peculiar es con madera especiada algo así pero suave suave pero no tan suave tampoco es un poco entremedio entremedio así que para invierno como dije y otoño quedaría perfecto me encanta la botella está preciosa el perfume tengo que darle más oportunidades ya lo he probado varias veces pero tengo que darle más oportunidades a ver si tú así me convence si me sigue convenciendo pero tal vez ahora como lo estoy probando ahora como estamos en primavera tal vez no tendría que darle la oportunidad probarlo y en invierno así que lo va a dejar para invierno a ver cómo es este perfume así que recuerda que algunos perfumes lo puedes usar todo el año otro hay que usarlo en tiempos de un tiempo específico como éste para saber si verdaderamente el olor es igual o es diferente suscríbete darle like te invito a que active la campanita y nos vemos en el próximo vídeo